bueno bueno regresando aquí con un nuevo vídeo para todos ustedes mire qué bonito es mirar ese panorama con esas imágenes estamos arrancando mire este vídeo mire que muñecones andan por ahí con ganas de tirarnos lluvia ojalá que hoy si llueva porque no ha llovido gente desde la vez pasada que les grabamos que les dijimos ahí no ha llovido pero ahorita si se ve bastante rumor ya pies y pues aquí seguimos mire ustedes vieron el inicio por acá cuando comenzamos a mochar el cerco allá y pues sí recuerden que esto es bueno nosotros lo hacemos porque aquí pues cultivamos por supuesto sabemos de que en el lugar que no es conveniente mochar los palos pues no hay que hacerlo pero aquí pues sabemos de que pues es el campo y necesitamos que haya menos sombra pues para que el cultivo se desarrolle ese es uno de los objetivos entonces y por supuesto no lo vamos eliminando del todo siempre vamos dejando allí lo necesario solo vamos quitando lo que sentimos que podemos por supuesto aquí vamos a seguir arbolizando gente mire acá hemos cortado a todos estos retazos porque al mismo tiempo acá miren donde vemos aquí estaba bien feo no les pudimos grabar antes pero estaba feo para que les cuento pero era yo le voy a grabar ahí entonces decidimos darle así decidimos darle así para quitar un gran zarcero que había encima miren un bebuquero ahí está mire eso es lo que le echamos de encima por supuesto este palo retoña bien bonito en estos tiempos que le hemos dado no puede ver y aquí vamos a seguir arbolizando aquí andamos miren poniéndole postes al cerco para que no nos moleste los animales que echan allí porque allí no hacen mil y pues acá anda el arquitecto hoy sí lo trajimos aquí está si quieres este cambia este empate y pone uno de focoro y pero está seguro que es el tronco vamos a poner la punta entonces como estamos arbolizando sí pues como quiera vaya nosotros este cierto que hay así dejarlo no lo pele sí pues sí porque si no pero déjalo así este no lo para que el pelado él se siente más entonces eso es lo que andamos haciendo aquí no lo habíamos grabado pero bueno ya hoy tenemos toda esa parte hay hay que aquí esto al ser chulito pero falta que los tocando después meterle clavo grampa pues ajá y es así como vaya aquí dejamos este otro este solo lo bajeamos entonces nos dejó así para que nos haga sombrita para echarnos el pollo vean ahí están miren por aquí anda el ingeniero también el ingeniero que no nos queda aquí andado siempre ay ingeniero qué tal cómo está hombre es que ya hemos dado que se ha mojado el pechito sí hay calor hay calor va encontremos ya mi ricórter ¿sabes que sí? este 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 no lo vamos a lo voy a ocupar yo ah está bueno en vez de cortar este no voy a dar este ah sí hombre ahí está este este estos van quedando sí chulito no hombre si este volado sí no hombre mejor se arruina sí mejor se arruina sí ahí sacamos ese la otra es de que podemos cortarle postes y que los vea el señor aquí pues sí ajá se sabe que va a hacer para que sirvan ahí siempre sí ajá para aquí llegamos hasta ahí verdad ingeniero nosotros estamos respondiendo por lo que hemos hecho que se hizo sí entonces si hombre mejor se arruina vaya aquí miren gente aquí ya no le aquí no le tocamos pero vamos a ponerle poste veo que aquí está bien mal el cerco ah sí hombre fíjense que aquí echan una yegua o caballo no sé qué es pero pues sí al estar mal el cerco se nos va a meter a la milpa así que por eso un día en aquí va a querer que se vea de qué manera se le pone algo para que quede mejor el cerco así que le vamos a poner otro faltan como unos tres más ahí así que gente es así y gracias por andar aquí con nosotros siempre caminando apoyándonos y trabajando con nosotros aquí chulito no mire que todos estos palos se habían podrido miren gente miren gente miren este empate se habían podrido entonces si pues te paga las de uno va ingeniero ya de viejo uno va ahí para pudriéndose ya va ya todo es enfermedad ya se lo ponemos para corte no no allá hay de jocote ya voy a traer más al lado ahí me la termino sí ahí me tomo el galón ah hoy tenemos el gusto de andar aquí este al arquitecto al arquitecto sí sí aquí andamos ahí haciendo hoyo sí pues sí sí como los kuzukos sí ahorita le alcanzo el poste aquí tenemos ve aquí tenemos ve ajá allí quiere algo grueso va vamos a ir a traer más gente porque por acá tenemos más entonces como les digo gente este así nosotros andamos aquí haciendo esta diligencia hago pausa y regreso así es gente bueno aquí tenemos alambre de repuesto y como les digo pues aquí nosotros siempre en movimiento gente aquí tengo unos dos chiquilines ay disculpen por la movidita o la movidota no sé cómo se vio pero aquí andamos en acción andamos grabándoles yo les ando jalando los postes y ya vamos a poner aquí estos delgaditos vamos a poner que estos se pegan estos delgaditos se pegan y pues después les voy a grabar otra parte por acá ya cuando ya hayamos clavado y terminado y terminado